10 de la mañana en Santiago de Chile y hoy camino a mi casa televisiva canal 13 porque me llamaron para grabar un spot a mí yo creo que yo no salió ni una publicidad de nada y hoy camino a canal 13 a conversar con la gente a ver si nos encontramos con pancho marcelo la tonka mis amigos del alma mentira yo no conozco a nadie y nadie me conoce a mí y eso me encanta pero bueno nos conocemos entre nosotros tenemos una relación de youtube somos amigos youtube los amigos youtube son amigos no son amigos son amigos estoy esperando que llegue el uber no hay nadie para los que reclaman por la mascarilla nadie a mi alrededor adelante o atrás voy al canal 13 voy al canal porque yo hago un programa de televisión se llama siempre hay un chileno lo has visto no? si si lo he visto lo has visto o se lo hago yo? que bueno si de donde eres tu? venezolano venezolano y hace cuanto que vivas aqui? tengo 3 años además no, tienes colores chilenas? no. y de qué equipos de chiles eres? de la U como que tienes pinta de futbolista un poco como una... te gusta su trabajo? la verdad que si me lo paso super bien viajo conozco gente super buena onda ¿Nunca he entrevistado a un venezolano que frente a su historia? Mira, yo lo que pensaba hacer la franquicia es empezar a ser siempre ahí un venezolano. O sea, mi historia fue muy larga porque nada más en viajar a Chile, o sea, en salir de mi país y ver a mi mamá en el terminal llorando, mi hermano cabrón chico, mi hermana, todos ahí. Entonces eso fue muy duro para mí, yo montarme al bus y saber que iba a atravesar tres países, es fuerte. Fue duro. ¿No le gustaría ir a Venezuela? Me gustaría grabar Chilenos en Venezuela, ah. ¿Tú conoces Chilenos en Venezuela? Chilenos en Venezuela, no. Estás por llegar al destino, por favor, recuérdale al usuario que no olviden sus referencias para hacer pesadillas del vehículo. Bueno, y la última pregunta. ¿Tú volverías a Venezuela? Eh, pues no tengo pensado ahora, pero si se acomoda, sí, sí volvería. Porque es mi país y está mi familia. Pero por ahora no, tengo pensado estar acá en Chile. Muchas gracias, ha sido una gran carrera al Canal 13. Ya, amigo. Vale. Chao. Chao. Febrero 2021, el año en que veremos la luz final a nuestros problemas. Estoy aquí, afuera del Canal 13, de vuelta en Chile. No cacho que me van a pedir a todos. Igual es raro que me graben a mí. Eso. Hola. Yo soy. Marcialo Kidway. Estoy estaba llamando rápidamente. Vale, gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a grabar para la promo de Cultura de Mavental. ¿Dónde estamos yendo? Vamos a los camarinos. A maquillaje y pelo. A maquillaje y pelo. Pero como que esto es lo que hay. No, siempre puede ser mejor. ¿En serio? Sí, ahí van a ver el cambio. Hola. O sea, vine con esto. Viene un poco mejor que cuando grabo, pero un poco. Es mi estilo. Así son los camarines del Canal 13. Yo la verdad que primera vez que estoy acá. Mejor me voy a poner la mascarilla. Harto feo el camarín. Ya pues mira, yo acabo de llegar acá. Parece que me van a maquillar. Chuta. El nuevo Pancho Saavedra. Chau. Ya. Estamos vestidos parecidos. Uy, andamos igual, eh. Sí, como de directores. Es como un stand-up. Sí. Muy bien, sí. Ya, vamos. Maquillaje primero. Ya, maquillaje. Ya, maquillaje. Ya. ¿Qué vamos, Enandi? Te vamos a maquillar. Tengo arreglo, ¿no? ¿Vale? Sí. Sí, de verdad. Ve que es croma. ¿Estamos listos allá? Muchas gracias, eh. De nada. Oye, ¿quién más va a venir hoy día? A la publicidad. Oh, viene Iván, viene a Sergio Lago. Eh, varios más. Varios más allá. Bueno, le dejan saludos míos, ¿eh? Ya, yo les digo. Ya. Chau. Que estén bien. Le dije saludos a Iván, a Sergio. Ya. ¿Estamos listos? ¿Dónde vamos? Vamos. Esto ya lo conociste en el caballín. Ah, va a ser con croma. Sí, con croma. Tipo Star Wars. Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Todo bien? Te explicaron un poco, ¿verdad? Te explicó Seba un poco... Me dijo que voy a tener que hacer acciones. Claro. La idea del spot es como que salgan todos los rostros de cultura en diferentes ventanas. Entonces, el concepto así en general es como abre tu ventana a la cultura en el 13. Ajá. Y claro, la idea es que cada uno aparezca como en su ventana haciendo un acting diferente. Ah, vale. Y en mi ventana, ¿qué va a pasar? En tu ventana vas a estar con la cámara. Claro, un poco como replicando un poco lo que haces habitualmente. Ah, es que yo generalmente, claro, estoy grabando a la gente. Como que de repente estás con la cámara y apareces como que la partas. ¿Y dónde eres tú? Yo soy de España, de Zaragoza. Ah. ¿Y qué tal la experiencia en Chile? Bien, la verdad muy contenta. ¿Sí? Sí, fui un poco como de sorpresa, pero muy contenta. ¿Volverías a España? Sí, yo creo que sí, volveré en algún momento. Me tiré demasiado a España, pero la verdad que ahora mismo estoy muy bien acá. Mira, te quiero mostrar esto directamente para que sepas. A ver. Voy a mandar. Este es de tono. Podrías salir tú en vez de mí. Saca la vehícula, saca la vehícula. Serían iguales. Podrías hacer de mí. Mira, estimado, son acciones cortas. Ya. No es necesario que sean prolongadas. Hay total libertad en la cual tú puedes hacer. Podemos hacer que entres a la marca, grabando. Podrías hacer, no sé. Un saludo, por ejemplo. Un saludo. Igual me tinca que yo voy a salir medio segundo, ¿no? Pues no. No te tengas poca fe. No. ¿Qué hay que hacer para salir más segundos? Pancho Saavedra, se acabó tu cuarto de hora. Llegó Marcelo Quimo. ¿Estamos? Ya. ¿Está bien ahí? Sí, gírate Marcelo. Listo. Ya me estoy mareando ya. Sí. ¿Ya? ¿Eh? Para no. ¿Me entendís? Agarra no a la cámara. No así, sino que un poco así. Vamos abajo la mano. Sí. Está bien. Vale. Te rollo el tel. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Que estén bien. ¿Qué tal? Bien. Bien. Sí. Esto de, no sé, cómo hacer modelaje no es lo mío. No. No, claro. No. No hay oscuro. a ti no te conocía qué tal ella es una fan del programa en serio ella no lo conocía en el programa y viste el vídeo que subimos a youtube ahora hace poco no emotivo harto chica la mesa ping pong por lo que es difícil jugar ahí una mano en la época ahora el canal había una mesa grande ping pong y todo muchas gracias un gusto haberla conocido si te ayudan a nosotros felices felices de ir con ningún problema bueno que vaya todo muy bien un gusto ya estaban tomando las fotos para claro que sí ahí te ves muy bien pablo él es pablo nuestro productor ejecutivo de siempre hay un chileno mi jefe el gran censurador y el gran potenciador de siempre hay un chileno cómo está pago bien pero quiero aclarar que nunca ha sido el censurador de siempre hay un chileno cómo se viene la nueva temporada siempre en chileno se viene buenísima porque además es una oportunidad de conocer cómo el mundo está funcionando en estos tiempos entonces yo creo que es una buena radiografía de cómo está funcionando el mundo hoy por hoy lugares que hablen o siempre hay un chileno cuál es tu programa favorito no puedo decir eso porque todos los programas son mis programas favoritos esto como los hijos uno no puede decir qué hijo prefiere se viene un aumento de presupuesto en época de crisis no se puede hablar de eso porque en realidad todo indica que va por otro lado la cosa ya oye antes de despedirnos pablo volverías a chile o sea yo estado fuera y he vuelto a chile así que esa es la respuesta donde viviste en barcelona alguna vez pensaste que te iba a entrevistar o no no nunca me imaginé iba a ser un personaje entrevistado por marcelo 15 creo que yo creo que podríamos ser un algo más largo chau pablo chau nico chau barcelo oye a todos los que siguen esto no pueden perderse pronto una nueva temporada siempre un chileno somos muchos los chilenos que estamos esperando ver la historia de chilenos fuera este país así que ojalá pronto puedan terminar la temporada y siguen adelante con este gran proyecto así que estamos en gran 13 así que no le mostraste cómo está el canal no hay poca gente la verdad no queda nadie no queda nadie cada vez que vengo yo no sé si es la pandemia o la situación canal después me van a echar saludo a todos que estén bien chau 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 bueno y así estoy terminando mi incursión como rostro publicitario de canal 13 ha sido raro yo estoy acostumbrado a yo grabar a la gente no que me graben a mí pero la verdad que lo he pasado bien me he encontrado con amigos hasta aquí el reporte nos vemos estará bien así no ya a ver si no perdí mi credencial porque si no me voy a tener que quedar a vivir acá en el canal anda menos gente que en el aeropuerto de barcelona yo tuve esa con esa empecé a grabar esa no que no estoy tan viejo me voy ahí está ¿cuál era tu apellido? kiwi lo he pasado muy bien ya que bueno com ó ok ah i